actualizado por A Primera Hora. Bueno, estamos de vuelta en este su espacio A Primera Hora, y A Primera Hora nos visita doña Janilda Vázquez, quien es cónsul general de la República Dominicana en la ciudad de Miami, Florida, pero también es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenida, doña Janilda. Muchas gracias, Carlos, gracias a todos, qué bueno estar con ustedes. Primera vez aquí, una mujer que siempre anda en Miami. Sí, 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 yo no entiendo, yo no, yo no entiendo por qué yo no había estado aquí. Ah, no, estamos reclamando lo mismo. Mi amiga intimé aquí. No, 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 yo estaba reclamando eso, yo estaba llamando ya una española por ahí, Carmen, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Janilda, ¿cómo te está? Un saludo a mi amiga Carmen Borja. Beso para Carmen Borja, donde sea que esté. Janilda, cuéntanos un poquito de cómo te ha ido, cómo te sientes con tus funciones como cónsul general, sobre todo en Miami, ¿verdad? Sobre todo los logros que se ha tenido, porque aquí se ha sonado Janilda, pero en otros temas, y muchas gracias, bueno, la experiencia ha sido enriquecedora para lo que era mi formación política, porque me faltaba, entiendo yo, como esa parte de ver el país desde afuera, y ver una sociedad muy parecida a la nuestra, porque es caribeña, o que estamos en la misma región, ver cómo se manejan los temas básicos del país, o sea, es como ver nosotros 30 años más adelante, o 20 años más adelante, ver cómo se manejan los desechos sólidos, cómo lograron transformar ciudades como Wynwood, en centros culturales, ver cómo se logró el crecimiento vertical de Bricker, o cómo se desarrollan ciudades como el Doral, que es una ciudad nueva de 20 años, que tiene una ciudad inteligente, con un programa especial para atraer inversionistas, es decir, todas esas experiencias de Miramar, de Hollywood, de ciudades que son nuevas, y que han logrado desarrollarse, y que, y cómo lo han logrado, y cómo manejan sus temas de residuos, reitero, de manejo del tránsito, que también son ciudades caóticas, porque a mí es una ciudad muy convulsa, en términos de transporte, pero todo eso, cómo se maneja, ver esa experiencia de adentro, ver la experiencia de las, de los alcaldes, porque hemos tenido un programa muy interesante, de llevar, o de invitar, a funcionarios nuestros, a ver buenas experiencias de allá. Entonces, eso te da una experiencia de estado distinta, que yo entiendo que enriqueció mucho, o enriquece mucho lo que es nuestro, nuestro acervo, lo que ya teníamos como gestora. Entonces, yo creo que ha sido una bonita experiencia, en términos de misión consular, ha sido una misión cercana, incluyente, una misión que ha estado eficientizando todo lo que son los servicios, porque eso es lo que hace el consulado, el consulado es el gobierno local, de los dominicanos que residen en el territorio que fuere. Entonces, la misión, la visión que se tenía de una misión consular, era muy distinta a lo que estamos haciendo ahora. Era solamente pasaporte, visas, trámites de poderes. Ahora, el consulado es un instrumento que debe de estar al servicio del desarrollo del ciudadano, del territorio que se trate. Ver cómo se incluyen en la sociedad que está, que participen políticamente, que tengan mejores oportunidades, que accedan a todos los recursos que esos países tienen para los extranjeros, para los migrantes, para las minorías, que nosotros calificamos y que nadie sabía que recalificamos. Por ejemplo, los emprendedores dominicanos que quieren hacer cosas, tienen muchísimas excepciones para primera vivienda, cosas que la gente no, usualmente no conoce y que el consulado ahora estará presta a poderlo resolver, además de un trabajo de, en el aspecto comercial importante, porque el estado de la Florida y el estado de la República Dominicana tienen una balanza comercial un poco desajustado, desequilibrado. Sí. Mientras nosotros le compramos muchísimo a ellos, cerca de 1.900 millones de dólares, ellos no compran sólo 400 y pico, menos de 500. Entonces, hay que ajustar eso, ofertarle más. ¿Por qué se ensamble en la China si nosotros estamos a dos horas? Y podemos ofrecerle nuestros parques de zona franca, o podemos ofrecerle nuestros call centers, o podemos ofrecer tecnología que ya nosotros hemos desarrollado a nivel, o sea, que tenemos cosas que ofrecerle también, como país o como estado. Entonces, estamos trabajando en Tallahassee, que es la capital de la Florida, un acuerdo comercial de intercambios culturales comerciales entre ambos estados, y eso también lo estamos haciendo desde nuestra gestión. Sí. Doña Yanisla, ¿cuál ha sido la retroalimentación que entiendo muy rica por todo, por todos estos servicios? De usted, ya, usted lo presentó como un tema de estado, pero con esos dominicanos que están allá, conocer la vida, conocer las dificultades, y ver la forma de ayudar a esa comunidad, que por una u otra forma está alejado de su nación. Mire, Elía, la verdad es que uno, ¿qué pasa con Miami? En Miami, el dominicano que migra, es un dominicano de muy alto nivel, está, está queriendo vivir el sueño que no vive en su país, pero quiere estar en sol y playa. ¿Entiende? Es muy distinto a un dominicano que viva en Europa, o que viva en otros estados de Estados Unidos. Entonces, este dominicano, es un dominicano que a veces vende su casa aquí para comprar allá. O sea, te estoy hablando de un dominicano de primera. Yo siempre digo que allá, nosotros tuvimos reuniones con la fiscal del Miami-Dade, y dice que es cero taza de delincuencia de los dominicanos. O sea, un dominicano de élite, que va a invertir, que va a dar al Estado, que no va a quitarle nada, que al contrario. Entonces, también, en Miami era como la segunda casa de la gente de clase alta y clase media alta. Ahí era que llevaban los niños a los campamentos. Hace 30 años, 40 años, ahí hay dominicanos que tienen casa de 50 años. De segunda casa, o sea, para vacacionar. Como decir que está en una casa en Aravacoa, o en San Cristóbal, o en una finca, así mismo, muchos dominicanos tienen residencias allá, sin ser residentes. Es decir, que nosotros tenemos muchos dominicanos demandando servicios, que ni siquiera viven allá. Entonces, el dominicano allá es un dominicano de mucho nivel. ¿Con qué problema no me he encontrado? ¿Qué desafío? Que el dominicano de segunda y tercera generación a veces no me habla ni español. Y eso es un desafío grandísimo para un consulado, porque se van perdiendo las tradiciones, se van perdiendo los vínculos. Prefieren irse para Europa que venir para acá. Ya te dije, tienen allá sol y playa, no les hace falta el calorcito dominicano, allá hay calor de más. Entonces, viven como en el Caribe. Los restaurantes cubanos que cocinan la comida que nosotros comemos. Allá hay arroz y habichuelas por donde quiera que tú lo busques, porque los cubanos comen muy parecido a nosotros y la gente no le hace falta ese sabor dominicano tanto como en otras ciudades. Sin embargo, la gente estamos tratando de que empiecen a ver el país como un lugar a donde invertir. Por ejemplo, aquí un apartamento cuesta un tercio de lo que cuesta en Miami y le renta igual. Entonces, para una segunda vivienda que empiecen, en vez de ser remesadores que no son lo de Miami, porque los remesadores son más Nueva York, New Jersey y España, que empiecen a invertir, que eso es lo que está haciendo. Entonces, el dominicano en Miami está invirtiendo aquí. Invierten en Punta Cana, compran un apartamento, compran un apartamento en la ciudad, lo compran en planos y ese es el tipo de comercio o de vínculo que estamos tratando de incentivar para que el dominicano pueda tener arraigo aquí y puedan venir y venir a chequear su propiedad, a ver qué pasa, rentarla, ponerla en Airbnb o alquilarla. Es decir, esta nueva relación que se está dando de allá para acá. Reitero, estamos trabajando mucho con el dominicano de que me lo nacionalicen. Tenemos casos lindísimos, historia bellísima, por ejemplo, de dos hijos de dominicanos que compitieron por República Dominicana porque no podían competir o no tenían la oportunidad de competir como norteamericanos porque tienen doble nacionalidad y ganaron en competencias gracias a la gestión de nacionalizarlos. Es decir, nacionalizarse tiene sus ventajas para ellos también porque las universidades aquí tienen otro costo, tienen acceso como dominicanos, pueden votar, pueden participar. Hay muchísimas ventajas de ser nacional dominicano y estamos trabajando con ese programa de incentivo a que los padres y los abuelos hagan nacionales a sus hijos y nietos. Más allá del incentivo, el lazo afectivo, ¿cómo lo trabaja el consulado? Porque, por ejemplo, yo tengo una primita que, y pongo el ejemplo, tiene doble nacionalidad, ecuatoriana, pero dominicana, nacida en Estados Unidos. O sea, se desdibuja un poco ese sentido de dominicanidad. ¿Cómo trabajar el sentido de dominicanidad en dominicanos que tienen 30 años, 40 años, que nunca han pisado la República Dominicana y que ni siquiera hablan el idioma? Eso es lo que estamos haciendo, o sea, desarrollando programas a través de una casa de la cultura que estamos promoviendo, dando clases de baile, de merengue, de bachata, de, eh, dando clases de, eh, culinaria, el arte culinario dominicano, eh, dando clases de, en la zumba, poner todas esas cosas que se hacen, eh, dar clases de dominicanidad, de tradiciones, de cultura, eh, talleres culturales, eh, talleres de, de caretas con los diablos cajuelos. Es decir, tratar de llevar una cultura, porque también el dominicano de más edad, eso que tú dices, en Miami, yo lo digo en otro estado, en Miami, vienen aquí cada tiempo, porque los pasajes son baratísimos. Aquí hay pasajes de Miami que se consiguen en 100 dólares. Entonces, para, gastan menos, viniendo aquí. Pero ellos de allá para acá, porque de aquí para allá, eh, todavía hay un tema... No, 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 yo te estoy hablando de que ellos no, no le hace falta tanto el país porque vienen más. El problema de segunda y tercera generación. Sí. Que ya no tienen el mismo interés. Entonces, ese interés hay que despertarlo con programas, que es lo que estamos planteando, que vamos a desarrollar y que estamos ya desarrollando. Entonces, nosotros le hacemos actividades de recordación de, 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 de las fiestas patrias, de lo que somos, las redes, todo el tiempo, incentivando a la gente a, a que manejen su nacionalidad. Yo le digo, háganle su sancocho, háganle su, su mangú, póngale merengue, así sea de Juan Luis Guerra, pero incentiven la dominicanidad y las tradiciones. Hay gente que lo lleva muy bien, que tienen hasta nietos que hablan español perfectamente. Yo tengo una colaboradora que su niño de siete años escribe perfecto, sin falta autográfica español, pero ella tiene que ocuparse, porque si no te ocupas, entonces vas perdiendo el idioma. Escribe y lee perfectamente. El hijo de Stephanie, por ejemplo, o, o los hijos de Isabel que están allá y que son dominicanos que, son niños y que viven su dominicanidad. O sea, gente, escuchan el himno, le ponen cosas, o sea, pero, pero el padre tiene que, que, que entender. Que generar ese paso. Que es importante generar ese tipo de relación con su país. Yo quisiera, doña Janilda, quizá hacer un cambio del switch de, eh, las responsabilidades, eh, estatales y gubernamentales. La va a llevar al terreno. ¿Qué tiene? Entrar a la pista. Ay, si no lo hacía usted, le iba a hacer yo, ¿eh? Entrar en lo local y en dos dimensiones. Eh, importante es mencionar que doña Janilda fue precandidata presidencial en el año dos mil diecinueve en el proceso interno del PRM. Ay. Luego apoyó a, a la, a una, a uno de los candidatos. Pero ya tiene una, una experiencia y también una visión de Estado. Pero también es una persona del partido, de, de los, los principales liderazgos del partido. Quisiera preguntar. Y está en la lista. Y está en la lista también. En, en varias listas. Pero quisiera preguntarle. Primero, ¿cuál usted, eh, entiende que son los principales retos para el partido revolucionario moderno que tiene una mayoría, eh, histórica que quizá no se había, eh, visto con anterioridad? Recientemente veía los números de la ciento, ciento veintiún alcaldes, ciento cuarenta y seis, eh, diputados, veintinueve senadores de su coalición. Eh, ¿cómo puede, qué retos representa eso, eh, para el partido? Pero también, eh, ¿qué retos, entiende deben ser, eh, los que debe abordar en, en, en primer, eh, orden el presidente de la república de cara a este nuevo cuatrenio que no tiene quizás las condiciones, eh, tan adversas del, del inicio de su primer cuatrenio con la pandemia y todo eso? Mira, Carlos, buenísima pregunta. Lo primero es que el gran desafío que tienen el partido y el gobierno es mantener la unidad. Aprender del pasado. Tenemos que aprender del pasado y lo reitero. Casi como maestra. El que no mira el pasado, está expuesto a cometer los mismos errores en el futuro. Ver qué pasó en el PRD. Entonces, si este será el mejor gobierno que vaya a tener la república dominicana, tenemos que trabajar todos en eso. esperar. Porque si empiezan 18 proyectos, como usted está diciendo, cada uno se van a desenfocar del gobierno y el, el gobierno que debería ser el mejor gobierno del presidente Luis Abinader y del país, se diluye porque toda esa fuerza que tú estás diciendo. Si nosotros cada uno empiezan 18 proyectos a desenfocarse del, del, del gobierno y el cada uno hacer y empezar con la diatriba, quitarse la gente, yo te quito uno, tú me quita otro. ¿A dónde vamos? Entonces, tenemos que aprender. Y lo reitero y lo digo con muchísima propiedad. Aprender del pasado y acompañar al presidente. Despojarse de las aspiraciones personales y acompañar al presidente a ser el mejor gobierno que nosotros tenemos la obligación frente al país, que no le podemos quedar mal. Y yo estoy segura que al presidente no le va a quedar mal. Entonces, el desafío que tiene nuestro partido es precisamente ese. Mantenerse unido al presidente, empezar una campaña de estiempo, será desastrosa para lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que nadie empiece a hacer campaña ahora, de que estén haciendo lista, discúlpeme si la están haciendo, de que empecemos desde afuera a incentivar una cosa que no está pasando adentro o que pudiera estar pasando. La gente dice incluso que muchos precandidatos, porque nadie es precandidato, porque no se ha aperturado nada, ¿verdad? Aspirantes. Aspirantes a ser precandidatos, tuvieron una lucha interna con los diputados, que si el diputado de esto ganó, que si quedó en tal lugar o no. Eso no es así. El liderazgo es personal. Y el liderazgo no se cede. Lo vimos en el pasado proceso electoral. Por más que tú quieras llevar de la mano, ni se hereda, ni se cede, ni se transfiere. El liderazgo es particular, personal. Tú puedes apoyar un candidato y eso te resulte un por ciento, pero para tú ganar, tú tienes que tener un liderazgo personal. Y lo hemos visto en todas las candidaturas a nivel nacional. Entonces, yo entiendo que en estos momentos en donde el país tiene una oportunidad de oro de hacer, y el presidente Luis A. Benadero, un gobernazo, un gobierno que nos llene, nos pare el orgullo, no nos levante la esencia de los dominicanos. Es decir, por fin tenemos un país que se encarrila el desarrollo. Empezamos a ver muestras. Yo lo escuchaba a ustedes hablar de educación. Por primera vez, por primera vez, después del cuatro por ciento, nuestro país ya está bajando los niveles del, de la prueba PISA, en calidad de la educación. ¿Cuándo se había visto eso? Y por más que se quiera decir, hemos tenido avances significativos en muchísima materia en este país, que ya estamos en la primera economía latinoamericana, la segunda economía latinoamericana. Entonces, tenemos una estabilidad cambiaria, tenemos un país viable, un país que ha ido creciendo por 30 años, pero que ahora ya está listo para dar el salto al desarrollo. Entonces, yo creo en eso. Creo que tenemos que enfocarnos todo en hacer un buen gobierno. Y, en su tiempo, cuando falte un año o meses, entonces decir, bueno, vamos a aperturar, vamos a ver quiénes tienen los perfiles. Bueno, ya... Y vamos a ver qué pasa. Si no pasa eso, y yo creo que va a pasar, porque nosotros hemos aprendido mucho del pasado, y el presidente tomará las riendas a todos los que aspiremos, porque yo puedo ser un hombre. Claro que sí. Está en nuestra lista, Yanisla Vázquez. Ya no llegaron unos detalles. Gracias, gracias, porque yo digo que el que está en política y no aspira, debería de dejar eso, porque eso es como el que tenga una carrera militar, si tú no aspiras que te asciendan, entonces, ¿qué es lo que tú haces ahí? Claro. Yanisla Vázquez. ¿Entiendes? El que está en política tiene que aspirar, y todo lo que estamos hemos aspirado, porque todos aspiran. La gente me critica a veces, me dice, es que tú quieres aspirar a todos. Y si yo estoy aquí y no aspiro, ¿qué hago aquí? ¿Cómo tú conformas un equipo a nivel nacional si tú no tienes aspiraciones? Si tú no, si la gente no te ve con un propósito, con una meta, con una definición hacia algo. Entonces, claro que yo aspiro, como aspiramos todos a algo. Algunos más silenciosos y otros más evidentes. Pero yo le voy a decir algo a Yanisla, porque estamos en política, Yanisla, y aunque tú no lo creas, ¿verdad? Nosotros aquí, por ejemplo, a mí ya me han llamado para alguno de esos proyectos, para que me sumen, para que usted lo sepa. Ya hay gente que tiene coordinadores de campaña. Yo sé. Y te voy a decir algo más, Yanisla. Hay algunos ya que salieron a decir, hay que ayudar al presidente, no podemos hablar de eso ahora. Pero son de los que tiene su principal proyecto. Entonces, hay una realidad, y esa realidad la hemos hablado aquí en este panel también, y es el hecho de que es muy lindo hacer campaña política de la pasada del 19 de mayo y de las próximas dentro de una institución pública, teniendo presupuesto del Estado. Entonces, nosotros aquí hicimos un llamado, que fue una iniciativa de Carlos aquí, que todo el que tenga claridad de que quiere ser candidato o que aspira a hacerlo, que deje el Estado y que se paje a su proceso. 100% claro contigo y con ustedes. ¿Verdad? ¿Usted quiere aspirar? De Dios, no, que tú no tengas aspiraciones, porque el tener aspiraciones no es malo. Claro. Pero si usted quiere hacer una política activista, usted tiene que dejar el gobierno y empezar a hacerlo, y no hay problema. Porque, ¿verdad? Tú tienes tu derecho a hacer tus proyectos con tiempo, porque vas a competir. La competencia no va a estar tan poco fácil para el 28. No, no va a estar fácil. Me imagino que se reestructurarán y se harán cosas. Entonces, ¿usted quiere empezar con tiempo? Ok, pues usted deje que el gobierno haga su trabajo, salga del gobierno y haga su trabajo sin hacerle daño a su partido, porque son dos cosas distintas. Una cosa es el partido y otra cosa es el gobierno. El partido quedó muy fortalecido también ahora. No solamente el gobierno. Todas esas candidaturas es una marca que tienen, aunque tengan aliados. Logró hacer aliados, logró hacer pero la pregunta no la hice, perdón, la pregunta no la hice, porque dentro de esos aspirantes que nosotros presentamos, está el nombre de Yanilda Vázquez, nos llegó, vimos una información la semana pasada también de que estaba circulando. ¿Fue la semana pasada o fue esta? Lo que sé que esta semana tuvo un feriado y a veces uno cree que tenga otra. La semana pasada. Sí, fue en estos días. Pero Yanilda, hay una presión, y lo hablábamos también hoy en el panel, del presidente de la república, de hacer cambios en el tren gubernamental del nuevo gobierno que va a iniciar a partir del 16 de agosto. Usted está en el aspecto del servicio exterior. ¿Le gustaría regresar a la República Dominicana y cómo qué y si el presidente tiene que hacer cambios en ese gabinete? Mira, yo siempre he dicho que mi vocación es de Estado. Y la vocación de Estado está en ese gabinete de ministros. Yo quisiera acompañar al presidente ahí. Esa sería mi vocación, porque cuando tú tienes una vocación, es de servir. Y yo quiero ser parte de ese gobierno que va a venir. Ser parte de la historia. Y siento que del servicio exterior, aunque uno hace sus aportes, no es lo mismo que trabajar de adentro. Estar en esa mesa de decisión, esa toma de decisiones, en ese consejo de ministros. A donde tú puedes levantar la mano y decir, entiendo esto, pienso aquello, creo que debemos hacer esto. Estar ahí. Es una cosa... Yo estuve y yo sé lo que es eso. Y esa es mi aspiración. Eso es lo que yo quiero ser. Estar ahí. ¿En qué posición? En la que el presidente entienda. Si el presidente entiende que yo le sirvo mal al país donde estoy, me quedaré donde estoy, porque al final del día, yo lo que estoy es sirviéndole a un gobierno. Y donde quiera que esté, le voy a servir igual con el mismo amor. Ahora, si tú me preguntas lo que yo quiero, que es lo que tú me estás preguntando, lo que yo... Con lo que yo me sentiría plena como dirigente política, como miembro de un partido, es acompañar a mi gobierno, acompañar a mi gestión, estar ahí. En cualquier posición en el que uno pueda estar en la toma de decisión. La toma de decisión de un Estado que es tan importante para la nación. Esa experiencia es enriquecedora. Es una experiencia que hay que estar para vivirla cuando tú tienes vocación de servicio. Porque cuando tú tienes vocación de servicio que tú quieres estar, ver cómo se logran las cosas, cómo tú le das seguimiento a un proyecto hasta que se logre, cómo tú conviertes de la nada una aspiración de una junta de vecinos en una cosa concreta, entregándola e inaugurándola. Ese proceso es una cosa que para el que tiene esa vocación de servicio es invaluable. Y para mi carrera política sería de muchísima satisfacción poder acompañar al presidente en esta gestión. Y acompañarla desde ahí, desde el Consejo de Estado, del Consejo de Gobierno. Esa sería mi aspiración. Y eso está por encima de cualquier otra aspiración por el momento. De cualquier otra aspiración. Porque si es acompañar al presidente, es acompañar al presidente sin pensar en proyectos personales y nada. Sin pensar en nada de eso. Dime, mi amor. Me gustaría saber su lectura. Gracias. Me gustaría saber su lectura porque usted acaba de hablar del pasado, de verse en el pasado. Y usted acaba de decir que el Partido Revolucionario Moderno ha tenido una gran victoria, que es así. No se le puede... Tiene mayoría de alcaldes, tiene mayoría de senadores, tiene mayoría de diputados. Pero también lo tuvo en el año 2000. Y lo tuvo en el año 1998, que dominaban el Congreso Nacional. Entonces, ¿qué tal vez ver del pasado, que fue mal, para entonces acompañar ahora de una manera muy diferente al presidente Abinadero? Mira, ese pasado, yo siento que quedó atrás en el PRD. Nosotros hemos demostrado, después que estamos en el PRM, que hemos madurado mucho. Los procesos han sido muy distintos. En democracia, en participación, en inclusión, en darle oportunidad a los jóvenes, a las mujeres. Nosotros tenemos la dirección política más acabada que tenga partido alguno en la República Dominicana, y creo que en Latinoamérica. Porque tenemos un joven, con una visión joven, pero tenemos una mujer en la dirección del partido. Eso no había pasado. Pero además, con una, digamos, con una diversidad de liderazgo a nivel local, de presidentes, de zonas, de municipios, de distritos, y de presidentas, y de mujeres, y de jóvenes, que realmente llenan de orgullo a cualquier partido. Entonces, yo creo que nosotros hemos aprendido, aprendimos en el proceso de convención interna. No nos vamos a fraccionar, no nos debilitemos más. Y eso fue lo que trajo como consecuencia este resultado electoral. Es decir, hemos tomado decisiones inteligentes, desde que nos conformamos. Entonces, una vez el PRD tuvo mayorías, fraccionadas, con liderazgo separado, con una gente en el Senado de una fracción dentro de otra, casi más opositora que otro partido. Eso son cosas del pasado. Eso no está pasando en el PRM de ahora. El PRM de ahora está consolidado. Primero, alrededor de un liderazgo del presidente Luis Abinader, que se lo ha ganado. Porque le ha visto la cara a sus opositores primarios, y le ha dado más participación que él mismo. Y hablo, por ejemplo, por el compañero Hipólito Mejía, que fue su adversario. Y ha sido su principal colaborador en el gobierno. Entonces, entender eso es de inteligencia emocional, que no pasó en el pasado. Entonces, nosotros estamos actuando distinto. No podemos esperar resultados que no sean consecuencias de esas buenas decisiones. Entonces, el presidente Luis Abinader es un hombre de Estado. Un hombre, un dominicano, que tiene sentido de la historia, de la trascendencia, que quiere dejar un legado. Y cuando tú quieres dejar un legado, te despojas de cosas personales, en bien del país. Entonces, esa es la diferencia que ahora el liderazgo, y yo creo que el próximo presidente tiene que pensar igual que él, para que se mantenga ese legado. Y en su momento determinado, o presidente, en su momento determinado, o presidenta, claro. Ayúdame ahí. Claro, claro, claro. Primero, porque hay excelentes propuestas internas. ¿Cuántas mujeres contamos? ¿Tres, cuatro? Excelentes propuestas internas. Sí hay más, hay más, hay más. Pero hay excelentes propuestas internas, con muchísima calidad, que pudieran seguir ese legado del presidente, en su momento. En el momento en que le toque pasar la antorcha. Usted no puede pasar la antorcha antes. En una carrera de distancia, ¿cómo es que a usted le pasa la cosa? Cuando le llegue el momento, usted tiene que quedarse ahí esperando, ¿verdad? Si te mueve de ahí, cuando te pasen, perdiste de relevo. Una carrera de relevo es eso, esperar tu momento en el sitio, estar listo, preparado, para mandarte corriendo, ¿verdad que sí? Y llegar a otro relevo a tiempo. Eso es lo que tenemos que estar nosotros listos, preparados, pero preparados en una visión de Estado, en una visión que el presidente está marcando y que el partido está acompañando esa visión. Entonces, así todo lo que aspiremos a lo que sea, tenemos que estar ahí. Si te desenfocaste de ahí, entonces el presidente también es inteligente para tomar decisiones. Eso es lo que yo pienso. Daniela, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, con este staff tan variopinto, por la cámara, para que la gente lo vea, porque tiene sueño, creo yo. No, mira, mira, anda detrás de la mujer. Un relajo, porque está bien que sea, ¿cómo que dicen? Pet Friendly. No, es un parte del elenco. Él cobra aquí. Vamos a mandar el consulado. Cobra más que nosotros. Cobra más que nosotros. Mi hija tiene una mascota. Yo tengo tres. A mí me gustan los animales. Y tiene una mascota que, lo único que le falta es hablar. Y yo creo que él habla, ¿eh? Porque él te mira con unos ojos, que te dice lo que él quiere y lo que no quiere. Que ha viajado más que yo, creo yo. Bueno, pero mire qué buena esa información que usted ha dado, porque parte de lo que quería decir al finalizar esta entrevista, era precisamente que si usted se mantiene en esa posición, ojalá podamos repetir esta entrevista, pero allá en Miami. Ah, claro, los espero por allá, claro que sí. No, háganos la invitación, háganos la invitación. Hasta agosto pienso yo que estaremos ahí, así que todavía hay muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Bueno, la haremos antes de agotar. Muchísimo tiempo para recibirlos a ustedes, para, digamos, que seguir reforzando muchos proyectos y programas que hemos iniciado, y que alguien lo puede seguir. No tengo que hacer nada. Ya lo dijo, claro, que debe venir para acá, ¿eh? Atención, presidente. Agradecerle a doña General que nos acompañe. Agradece el lindo elenco, qué bonito programa, y los felicito. Primero porque son jóvenes, porque la televisión necesita nuevos rostros, y esto es una excelente propuesta. Gracias, gracias. Al público televidente, nos vamos a una pequeña pausa comercial, y en breve recibimos al embajador de la República Italiana, en la República Dominicana, Estefano Queirolo Palmas, con quien hablaremos de muchos temas interesantes. Así que no quiten este canal, y en breve regresamos aquí en su espacio a primera hora. Volvemos en breve con más contenido.